Fútbol a la vida Son arrequinas y en el nuestro cor Batega un sentimiento Son más que fútbol, son más que un club Porque todos somos sanes Amor Desde el alto del mont barbat Es pot veure la nostra vila Petit y noble pueblo y ironía Nació nuestra unión esportiva Entre bailes, forza y pasión Siempre sembren pedrera Porque el futuro del fútbol Aquesta seguridad A la nuestra tierra Son arrequinas y en el nuestro cor Batega un sentimiento Son más que fútbol, son más que un club Porque todos somos sanes Amor Porten a que se escuta el pit Y suen la samarreta Com una gran família unida Lluitant fins al final Som més que donar a una pilota Som escola de valors Porque los nuestros futbolistas Siguin personas millors Todos el camp guanyarem Porque se nos nota la ilusión a la cara Todos los nuestros equipos Es dejan al camp la piel y la anima Son arrequinas de blanco y blau Som unión esportiva Som de maçanet de la selva Y es sagrada posar Futbol a la vida Son arrequinas Y en el nuestro cor Batega un sentimiento Som más que fútbol, son más que un club Porque todos somos sanes Som más que fútbol Amor Som más que fútbol